Música ...deja lo que elevarán a los 10 puntos de la ventaja para la Bottega Reja de la Claviza... ...Bolanco... ...de la entrada también, perfectamente... ...se ayudó de su defensor, Álvaro Sanz... A Edi, Polanco, Arcos Iban, que es el que anota la pista delante de los dos, tampoco, pero rebote de Polanco que convierte. Ahí está Polanco, intenta el triple y triple para Polanco, triple para Arcos, albacete, básquet. Y Tyler se queda solo, Edi Polanco, triple, triple de Edi Polanco. Eres un tipo que puede volar. Otra vez que le roban la pelota y otra canasta, cinco puntos consecutivos. Ahí tenemos, balón para Polanco, defendido por Nesbitt. Sigue Polanco, canastor, otra vez, hasta la cocina. Viene la presión del equipo de Alfredo. Cuidado. La zona espesa de Pamor, intimidando, pero no evita la canasta de Polanco. Kacevic. Nada, que fácil, poco en el sprint, vaya. Llebro, ahí. Polanco anota el primer tiro libre. Que va adentro. Otro rebote. De oro, rebote de oro. Sí. Con albacete. Vamos a ver. Polanco se la juega. Quede sobre todo en el ofensivo, muy bien. Este. Eri Polanco. Ratatatatanatata. Si encontraba a un jugador. Iba a ser Eri que se lleva. Eściol. Dos, dos, dos. Atención. Veneta de Eri Polanco. Abre el exterior para Pablo Córdoba. Ratatatatatatatatatata. 10 En el Polanco Vale la gananza de En el Polanco Que bueno Polanco hay personal Segundo de Polanco Que convierte Ahora es Polanco quien consigue el triple Polanco en el nuevo contra uno Dentro Como decíamos antes, otro jugador que siempre aporta Ahora es el segundo Si han frenado a la hora de entrar a la pintura Sebe Dormes No encuentra la forma de conseguir entrar Y Polanco con el balón Buscándose el bloqueo de Marcos Valle Que no sucede Edipo Lanco en el nuevo contra uno Dentro Ganazón de Edipo Lanco Edipo Lanco con el uno contra uno Edipo Lanco Que dobla el balón para el Barçal Y consigue el abastejo Para Polanco en el poste bajo De dos Con el balón Penetra Hay bomba Y falla Reboite para Edipo Lanco Consigue dotar Balón para Edipo Lanco Y con ese reverso Se coloca dentro de la zona Y consigue dotar Y Polanco es parable El balón para el barrio El balón para el barrio El balón para el barrio Marcos Vann y Adrián Y entran en pista El balón para el barrio David Landonado Cuando hay triple de Polanco Van a Polanco Buscará el uno contra uno Ante Alfonso Alzamora Canasta de Alfonso Alzamora Polanco mucho más rápido Polanco se la volverá a jugar En dos por dos claro Busca la penetración Con canasta Comió la falta al árbitro Porque la iba a matar abajo Cuando ahora sí que hay canasta De Polanco 11 puntos para Polanco Tyler para Jukic Jukic para Polanco Se ha quedado solo en el triple Y lo clas Se ha quedado solo En el triple Y lo convierte Edipo Lanco Y para el triple de Polanco Triple de Polanco Para meter presión Ahí está Zabo Para Polanco Triple